Teatro del Silencio presenta Dos perdidos en una sucia ciudad Versión del director y dramaturgo Rubén Sicilia En la sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brech Viernes y sábados a las 8 y 30 de la noche Y domingos a las 5 de la tarde Teatro del Silencio en Dos perdidos en una sucia ciudad